Acentavos, aprovecha ya que esta promoción es solo por tiempo limitado. Seguimos con más información, el confinamiento y el no poder socializar físicamente con compañeros de clase podría pasarle factura a los escolares. El encierro puede derivar en comportamientos alterados. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo hacer? ¿Para prevenirlo? A continuación anotamos. Las medidas implementadas para combatir la pandemia como el confinamiento, las restricciones y la no asistencia a clases presenciales están pasando factura a la salud de los niños, sobre todo de los más pequeños, ya que están sufriendo una cantidad de estrés anormal. Los niños, como muchos adultos, llevan adoptando las medidas de restricción ya más de un año. Esta situación excepcional como respuesta a la pandemia del COVID-19, que podría alargarse más y que está afectando a todas las áreas clave del neurodesarrollo de la primera infancia, es decir, hasta los siete años. Esto implica el movimiento, las relaciones sociales, el juego o el aprendizaje. Los expertos brindan algunas recomendaciones para ayudar a los más pequeños a sobrellevar esta situación. Aconsejan principalmente darles mucho afecto y atención, hablar con los niños de los miedos que tengan, aportándoles tranquilidad y, sobre todo, esperanza. También recomiendan ofrecerles actividades de descarga emocional como espacio para correr y saltar, así como también estructurar sus días con unas rutinas esenciales para darle seguridad. Y quienes también están estresados son los usuarios del transporte urbano. Las molestias y el cansancio por caminar largos trechos afecta emocionalmente a los usuarios. La verdad es que el paro no se siente mucho porque si hay camionetas, hay expresos que están trabajando por la tarde. Pero se paga más, simplemente se paga un poquito más, pero igual llegamos a la casa. Esto simplemente es hasta que el gobernador se reúna con los transportistas y suban el pasaje y ya se acabe todo. Pero para muchos, ¿el 10 centavos, los 5 centavos les afecta? Pero también eso hay que pensar en los transportistas, porque ellos también les suben el 10, les suben mensualmente. Entonces hay que tener un poquito de coherencia y ser recíprocos. Si ellos nos dan un servicio, nosotros también tenemos que pagar y 10 centavitos más, yo lo creo que bien, porque yo pago 2 dólares todas las noches. ¿2 dólares cogiendo taxi? No, no, furgonetas nomás. Sí, hasta la entrada de la bocha. ¿Están sacando el aire? Claro, imagínense, 2. Antes pagaba un taxi 6 dólares. Entonces mejor sería que arreglen nomás y 40 centavitos está bien. ¿Y puede estar entonces usted a cancelar un... Claro, yo estoy de acuerdo con ellos, porque ellos también son seres humanos, los choferes también comen, los dueños también comen y todos comemos. Entonces no tenemos que pensar solo en nosotros, sino en el prójimo. Porque el éxito está en amar al prójimo con cada uno mismo. Ustedes están pidiendo un incremento, ¿verdad? Yo no, los dueños. ¿Cómo? El dueño, el dueño. Yo ya tengo el tiempo para salir, disculpe. Pero, ¿están pidiendo un incremento? No sé, no estoy enterado. Yo no estoy enterado de eso. ¿Cómo no va a estar enterado, caballero, si usted trabaja conectándole al servicio? No, no estoy enterado. El jefe es lo que me dice. Trabaja hasta mediodía y ahí yo no sé. Allá los dirigentes, con ellos tienen que hablar. Sí, pero, por ejemplo, la gente dice, piden un incremento y los señores de choferes a veces son groseros, inclusive para bajar, coger y subir a la gente. Depende, pues, señor. Usted no puede generalizar. No estamos generalizando. Es como que llega la prensa corrupta. No estamos generalizando, caballero. ¿Qué está diciendo? Los choferes están diciendo. Estamos diciendo, señor, que una parte de los choferes, lamentablemente, no tratan bien al pasajero. Eso es lo que estamos diciendo, caballero. Tiene que preguntarle acá al usuario cómo se lo trata. Yo trato lo mejor posible de tratarlos, pero nadie es perfecto. Inclusive a personas de la tercera edad a veces no las quieren coger. Yo cojo todo, hermano. Mi jefe me da faltante. Por tanto, yo cojo todo. Obviamente, no estamos cuestionando cómo usted proceda. Le estamos preguntando cómo muchos choferes en ocasiones se portan con los pasajeros. Eso ya tiene que... Depende de cada ser humano, pues, señor. Yo no puedo jugar al otro porque no sepa. Casi no veo. Porque yo de chofer trato lo mejor posible a los pasajeros. Incluso ando despacio, no ando correteando mucho. No podemos hablar cosas que no nos contan, pero sí nos contan. Eso sí nos contan. Que hemos visto y hemos escuchado que a veces le tratan mal a los pasajeros. Hay ciertos choferes que sí, pero exclusivamente a veces el pasajero mismo tiene la culpa que se porta mal con el conductor. Y el conductor también tiene opción al defenderse. Pues, no. Tampoco se va a dejar maltratar del pasajero. Muchas veces se dice que la persona de la tercera edad no la quieren coger porque la ven... ¿Cómo pasa eso? Conmigo nunca ha pasado. Con la amita nunca ha pasado y la felicitamos. Gracias. Y seguimos cogiendo aquí la versión. Caballero, se habla de un posible incremento que obviamente mucha gente dice que se debe dar. Pero también se habla de que debe mejorar el servicio. Claro, tiene que mejorar bastante el servicio. A veces no quieren coger a la persona de tercera edad, no la quieren coger. Se va, no quieren coger a la persona de la tercera edad. Muy bien, amigos. Nosotros vamos a continuar. Vamos a continuar. Estamos en el interior de los buses, en donde obviamente se dan diferentes tipos de situaciones, diferentes tipos de cosas. Vamos a bajar. Miren, por ejemplo, esta puerta de aquí debería estar en buen estado. Miren, esto es lo que nosotros criticamos. Esto es lo que nosotros le decimos. Por favor, ¿por qué tienen eso así? En una emergencia, ¿cómo bajan ahí? En una emergencia, ¿cómo van a bajar? Si esto es una puerta de emergencia, ¿cómo van a bajar aquí los señores que en un momento dado le han puesto una cadena? Miren ustedes, la puerta va hasta abierta. O sea, esto debieron haberlo. Este tipo de cosas es las que no podemos estar de acuerdo. La verdad es que a veces a los pasajeros lo cogen y lo tratan como que fueran ganados y eso no es así. Los señores de la FETU lo saben. Nosotros tenemos amigos en la FETU y saben muy bien que los señores transportistas en ocasiones se vuelvan malcriados y no proceden como deben ser con los señores pasajeros. Más de esta situación que les colma la paciencia a todos. En breve, en breve la estaremos tratando. Pero ahora vámonos con nuestro segmento deportivo. Así es, José, la tri pone a soñar a 17 millones de ecuatorianos tan solo a un día de enfrentar a los pentacampeones del mundo. Para hacer un análisis de lo que será este partido están con nosotros los más buscados del fútbol. Adelante, compañeros. Efectivamente, pero antes el taca-taca de José Delgado. ¡Taca-taquéate! No te olvides, llama por teléfono para tu pedido a provincias al por mayor aquí a los números que están con el experto en taca-taca de José Delgado. ¡Llama ya! Y también, Ancisa, con solo 49.99, llena tu nevera un pollo entero. También tienes un hígado entero. Una carne molida. También con chuleta. Codillo de cerdo ahumado. Carne para estofado. Carne molida. Para hamburguesa. ¿Qué más tienes? Hot dog. Pajarilla. Salchichón cervecero. Espalda. Costilla de res para el asado. Carne de chivo. También tenemos costillas de prontosaurio. Y no te olvides, ese arroz rendidor. Como este, sopita para la sopa. Tenemos fideos para la sopa de este. No, este sopita para la sopa. Aceites. Y también un hito de cola. Y también tenemos azúcares. Cayetas. Y leches. Y queso. Y no te olvides, Ancisa, ¿dónde queda? Ancisa está en la dirección Ayacucho y 6 de marzo. Por solo 49.99, llévate todos los productos que llenarán tu nevera. También estamos rumbo a la costa en el Centro Comercial Bluco. Y ya llegó, ya llegó la carretilla para la construcción Yafet. ¿A dónde? Adá, Yafé, Esmeraldas y Alejo, Lascano. La carretilla. ¡Indestructible! Directamente desde México para toda Latinoamérica. Somos importadores. Preguntar por el asesor comercial, don Fernando Vélez. Es Mejía. No, Vallejo. Vallejo. No te vayas a otro lado, te arrancan hasta el pellejo. No te olvides porque él te da los mejores descuentos del mercador. Así, Aníbal 2. Continuamos con que la selección... Lea, lea, que usted es el que lee aquí. Hoy comienza la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Y mañana juega Ecuador. ¿Por qué la séptima y la quinta y la sexta? No se ha jugado porque se saltaron a la séptima y la octava. La quinta y la quinta están en veremos. La tricolor que es más emelecista que nunca al tener más de nueve emelecistas entre los convocados. La selección del Ecuador es emelec. Aníbal dice ahí. ¿A qué dice Aníbal? ¿Quiere que le lea yo? Claro, yo que voy a leer. Que ya no ve. Digo, ya no ve. Después rompo. Ah, ya muy bien. Antes de hablar de la previa de Ecuador versus Brasil, los equipos ecuatorianos ya conocen rivales de las competiciones internacionales. La Liga de Quito, el equipo que más admira Aníbal 2 en secreto, le tocó el gremio. ¡Ay, yo soy ligado! Aquí dice. Ahí dice. Es que está de blanco. Yo también. Yo también. Este año el Independiente del Valle ya eliminó en la fase previa de Libertadores. Y el Independiente del Valle le tocó el débil bregantino que Melele ganó aquí 3 a 0. 3 a 1 fue. Por Copa Sobregana. El Independiente del Valle, como la Liga de Quito, van a querer emular las hazañas de Melele porque estos dos equipos brasileños ya los derrotó el borde. Melele les ha ganado a los dos. Melele es lo más grande que hay en el país. Incluidas las goleadas como de Melele a los baragantinos. Están pautados. Y Liga de Quito le quiere demostrar al Barcelona cómo lo hizo el Independiente del Valle. Cómo se elimina el gremio de Porto Alegre. No comienza semifinal de Libertadores del 2017 cuando fueron eliminados por el goleada por el gremio de Porto Alegre. En cambio, al Barcelona le tocó a los temiles rivales argentinos que no regalan nada. No como estos dudosos brasileños que le tocó el poderoso Vélez Arfield. Un rival que tiene peso histórico al fútbol sudamericano y que está en un gran estado de forma. Acaba de ser eliminado por Racing. En esta fase de la Copa Libertadores se verá de qué manera está hecho Barcelona. Si es de roble. De qué madera. De madera. Dice manera. No, de qué madera está hecho Barcelona. Esto se puede escribir. No se puede leer. Si es de roble o es de caña mojada. Hay caña mojada. De caña gadúa. Caña gadúa es. Todo apunta que Barcelona no pasará y su salvación es ganar el clásico para disimular su posible eliminación contra Vélez Arfield. Donde nadie lo vea al Barcelona. No solamente este Pasquín lo da como eliminado. Escrito por el señor para que lo conozca la gente y sepa de quién se trata. Escrito por Nacid. ¿Cuál Nacid? Nacid Chalera. Ah, ya muy bien. El Vélez Arfield es el equipo que desnudará. Se va a quedar desnudo a este Barcelona que vive ganando de suerte a nivel internacional. ¿Crees que el sorteo en la Sudamericana para la Liga de Quito Independiente del Valle le salió favorecido a los equipos? Barcelona podrá dar toda su esperanza en ganar MLE y la primera etapa para tener una bocha salvavidas. Una boya es una boya. ¿Qué es una bocha? Salvavidas para tapar una posible fracaso. ¿Una bocha? Sí, una bocha. ¿Una brocha? Por si llegara a quedar eliminado en octavos de final de la Libertadores. Opina, opina. ¿Qué quiere que opina? Dice que responde. ¿Qué es mi opinión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi opinión quería. Mi opinión les doy. Ya, muy bien. Qué pura ropa. Sandro, Gustavo Alfaro te está viendo a toda hora porque deseas saber tus comentarios acertados del fútbol. Mándale un saludo a Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Nos tomamos un café al revés? Nos tomamos. Nos tomamos. Nos tomamos. Seguimos. Gustavo, a ver, dice acertado del fútbol. Gustavo Alfaro se siente apoyado porque sabe que ha encontrado a un conciclieri. Un capo conciclieri. Macomo, Macomo. Genco a Bandango. Macomo, Macomo. Es Macomo. Un conciclieri que sabe más que nadie del fútbol en el mundo. De los calcios, de calcios. Asesor de Nacin. ¿De cuán Nacin? Nacin, chalero. Muy bien. Y Gustavo Alfaro se está apoyando en el ADN de melexistas consumados. Como los Cruyff Novoa. Cruyff Novoa. Los supermanes Valencia. ¿Cuál superman? Los ángeles castigadores del barcelonismo Mena. Alton Henry Preciado. Piero y me de cita hincapié. Pedro Selección Ortiz. Pero Gustavo Alfaro quiere un consejo tuyo, maestro Yerena. Pregunta. ¿Cree que Gustavo Alfaro debe considerar al mejor lateral derecho del fútbol ecuatoriano como Romario, la locomotora Caicedo y ya no a Pedro, el marginado, Pablo, Pedro, Damián Juan Andrés Perlaza. ¿Llamarías a Bayron Café Colombiano Castillo? Acertó Gustavo Alfaro al no llamar al fiestero Robert Arboleda. Arboleda ha sido llamado. Se llamó Arboleda. ¿Y por qué va a romper? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Responda. Responda. Bueno, en realidad Gustavo Alfaro es un técnico que tiene su profesionalismo muy en alto. El consejo le está pidiendo sabio maestro Sandro. Y el consejo que le doy es como siempre nosotros hemos dado durante 20 años. Durante 20 años. ¿Qué consejo que le doy a mi hijo? ¿Cómo juega Ecuador? Dígale al mundo, Etero. Ecuador juega así. Cuatro en el fondo, cinco en el medio y un jugador afro arriba. Ese es el consejo que nosotros... Nosotros somos eso y nada más. El resto es mentirico. ¿Qué pasa? ¿Por qué rompe? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedó picado? Pero responde. No le respondí. No le respondí nada. Un pasquín. Producciones Odio presenta esta forma de mentir. La gente no va en la cara. Mentira, le tienen miedo. Él se me ha dicho, es muy grandote. Dice, mide 1.90. Mide 45 de pie. Dice, me puede soñar. ¿Ya lo ha pesado? Me puede soñar, dice. Lo ha pesado. Le tiene miedo la producción. Lo ha pesado. Nos vemos gracias a el tacataca. Como está la mujer pesando a los hombres. El tacataca. El tacataca de José Delgado. O sea, tacataca, quédate con el verdadero, el auténtico, el original. No le comas las mentiras a David Reynoso. Este es el verdadero tacataca. Llama, llama por teléfono para tu pedido al por mayor. A los siguientes que están aquí a mano izquierda. Siguientes teléfonos por mayor a provincia. Y ya sabes que Ancisa. Ancisa tiene para ustedes 49,99. Ya se puso Gago solamente de... Y no te olvides que Ancisa por 49,99 te da un pollo, un hígado, una chuleta, todos los embutidos. Un sandro. Y también tiene, ya sabes, no te olvides que tiene el arroz. El arroz y también el aceite. Estamos en Ayacucho y 6 de marzo, 49,99 y llena su nevera. También estamos vía la costa, en el centro comercial Blue Coast. Y no te olvides que Daya Fer ya trajo la carretilla que trabaja como un verdadero robot durante jornada tras jornada. Porque es la carretilla indestructible de Daya Fer. Aprenda Aníbal Dos, que ya tiene su carretilla indestructible. Para llevar mi bulto pesado. No te olvides de eso. Dirección, ya sabes, Esmeraldas y Alejo Lascano. Pregunta por don Fernando Vélez. Me... Vallejo. Vallejo, allá en Daya Fer, en Guayaquil, Ecuador. Sí, señor. Bien, gracias a los más buscados. Aquí hacemos un breve corte y ya volvemos con más En Conexión Comunitaria. Y más adelante, en Conexión Comunitaria. La paralización del transporte urbano en horas de la tarde se ha convertido en una piedra en el zapato para el municipio, el gobierno y los usuarios. Unos cinco centavos, 35 centavos. Porque en Durán cobran 50 centavos y 40 centavos. Se está pagando.